Y cantamos la canción, se llama Ha llegado un límite, Paleto Aplausos para el festejado Cuando empiece el piano tienen que gritar fuerte Pero todos bonitos, que se escuchen fuerte Amor Ahora Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto Y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso Siempre es a tu modo He llegado un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Búscame, búscame He llegado un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame, búscame He llegado un límite No doy paso para atrás Sabes bien dónde buscar Pues no tardes Búscame, búscame ¡El aplauso para el planeta! ¡Que se escuche el aplauso! ¡El aplauso para el planeta! Amor, búscame amor, sabes que muero sin ti Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Si yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre está a tu modo He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, búscame Y todos cantando que se escuche He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame Búscame, he llegado a un límite Pues no tardes, búscame, búscame ¡Dice! ¡Eso, chica! ¡Bengi Vega, comuníquese! ¡Que la granza canzada! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora! 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 ¡Eso, chica! ¡Dice! ¡Todo el mundo cantando y dice! He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame Búscame He llegado a un límite No he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame Búscame He llegado a un límite ¡El aplauso! ¡El aplauso! Es un honor cantar con el rey del baile Nelson Cancela Feliz 21 años hermano Compadre, muchas gracias Que Dios te bendiga Que te siga bendiciendo esa voz amorita que tienes, compadre Muchísimas gracias Por tu talento Gracias Te esperamos ahí enfrente ¡Ay, juega! ¡Va a cantar al frente! ¿A que sí? ¡Eso! Voy a ir a cantar al ratito Gracias, paleto Ya estás Aquí traigo mi letra porque no me la sé Muchísimas gracias Felicidades, Néstor Muchas gracias, paleto Ahorita nos vemos allá Gracias Dios te bendiga Y bendiga a la agrupación Junior Cancela Muchas gracias Seguimos bailando ¡Gracias!